Con la intervención francesa, llegaron a nuestro territorio las cuadrillas, rigodones, la polca, la redoba y el chotis, que en un principio fueron de solaz únicamente de la clase social más favorecida. Los diferentes ritmos que los europeos trajeron se bailaban en los salones más elegantes, no dando oportunidad a la gente del pueblo a participar en sus fiestas. El pueblo humilde hizo burla de su estilo de música y baile por parecerles demasiado recible, naciendo entonces otro tipo de baile que en su tiempo se ejecutó de tope y guarachazo, de brinquito, de punta y talón, y el más popular y representativo del folclor duanguense, que se interpreta con el sello característico de alma mestiza, el conocido de jalón. Folclórico Toltecatl de Dinango presenta Durango en el Tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!